Desde Cascajá lo saludamos hasta ahora y nos acompaña el profesor Alechandre Guimarães, técnico de la América de Cali. Profe, un gusto saludarlo, muy buenas tardes, bienvenido a Win Noticias, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, profe? Hola, buenas tardes, un saludo acá para ustedes, para la gente que acompaña allá en donde quiera que estén viendo la televisión. Y acá estamos, vamos. Profe, ya se pasó la página de lo que fue esa mala noche. Yo lo resumo que fue una mala noche por lo que hemos visto en América, haciendo un balance que es positivo en lo que va de corrido. En el fútbol profesional colombiano y ya pensando y concentrados en lo que va a ser mañana Copa Águila. Totalmente, totalmente, ya lo hemos conversado con los jugadores. Son distracciones que tuvimos, que cuando tenés una posibilidad de rehacerte, porque el campeonato largo te da esa posibilidad, eso lo tomamos como un accidente. Y que sabemos que además, para un partido como el de mañana, que es todo o nada, ese tipo de situaciones también no podemos tener. Profe, ¿cómo cree que van a transcurrir esos 90 minutos mañana en el Pascual Guerrero? Bueno, quizás sea 90 minutos en donde el rival quizás por ahí esté pensando que nosotros vamos a... Somos los que tenemos la obligación. Nosotros tenemos 90 minutos para darle vuelta al partido. Tenemos que atacar defendiendo bien. Y veremos a ver cuál es la postura del rival. ¿Cuál es su concepto del rival de mañana, del Once Caldas? Un rival que hizo un buen partido allá cuando jugamos contra ellos. Y que Merced a ese partido que hicieron lograron la ventaja de un gol. Y que saben quizás que tienen más opciones en Copa que en Liga, quizás, no sé cuáles son los objetivos de ellos. Pero que nosotros también sabemos muy bien que mañana queremos dar un paso adelante e ir por todas para seguir con vida en el torneo. Profe, un abrazo muy formal como siempre. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el Pascual Guerrero. Un abrazo, chao. Perfecto, compañeros. Ahí estábamos con el profesor Alexandre Guimaraes. Hablando, por supuesto, de lo que pasó. Se dobló la página ya. Se pasó la página de lo que fue la derrota contra el Deportivo Independiente Medellín. Y, por supuesto, ya están pensando y están concentrados, metidos de lleno en lo que va a ser el compromiso mañana. Que lo podremos ver a través del canal que todos queremos. A través de esta pantalla de WinSports a partir de las 5 y 45. Inicia con la previa. A las 6 de la tarde es el partido en el Pascual Guerrero. América contra 11 Caldas. Daniel, Lili, abrazo fuerte de Cascajal. Sigan ustedes, por favor, con mucha más información a esta hora en Win Noticias.